Y pues comienza carrera CUT, 13 kilómetros, con salida en el centro. Estamos pasando por la famosa Mutualistas, que también tiene su carrera, ¿no? Pero, pues aquí andamos, ahí está el Canelo, Rubencito, que ya está regresando muy fuerte. Y este joven, ¿no? Que viene súper fuerte. Germancito, ¿quién crees que es el favorito a ganar el día de hoy? Buenos días. Hay buenos corredores. Está Rubén Rodríguez, Gerardo Ibarra, Manuel, De Galgo, Engros Flecha Hernández. Es una carrera de distancia. Entonces, es una carrera que sirve de entrenamiento por el medio monotón, ¿no? Por el medio de Tijuana. Entonces, veremos. Esto trata tanto de velocidad, sino de resistencia. Bueno, veremos cómo se dan las cosas. Hay corredores de mucha experiencia. Pues no vino al rayo, Germán. ¿Cómo ves? Un ganador de la que pasaba. Sí, no vino a refrender su título, pero hay buenos corredores. Con buena calidad, con una buena calidad. Allá podemos ver a Brian, del CECITE, al Tapicero. Más resguardados, ¿no? Porque ya conocen bien la distancia. Y, pues, me parece que acaban de salir el primer kilómetro, ¿no? Y alrededor de unas mil personas. O más. Más de mil personas. Más de mil personas. Los de los tacos, ¡mandan saludos! Pues ahí viene, ¿no? Me parece que este va a ser el grupo puntero. Pero solo hay que esperar las incidencias que se dan, ¿no? En esta carrera. Más atrás, allá se ve el Miler. Miler Luna. Este viene siendo el grupo de persecución. Ah, por ahí. Está bien, ¿no? Ajá. No adelantan. No adelantan. Más adelante. Ahí está Héctor Flecha Hernández. Brian. Yo creo que en mi todo nos adelantamos con el grupo puntero. Para ver cómo pasan las incidencias allá al frente. Y este jovencito. Germán. Viene bien. De la Juana. De la Juana Runners. Todo. Pues sigue punteando el joven. Que me parece es del Rubí. Lo he visto en varias carreras y tiene una buena técnica. Una buena zancada. Ah, es que estos no son cinco, Germán. Son trece. Veremos. ¿Qué puede pasarlo? Ya, pues, más atrás los corredores experimentados. Y en la femenil, ¿quién vino, Germán? Vino el Pitacruz, Mariana Cruz, Mariana Jesús. No, pues, igual yo creo que en la femenil va a ser un tirote. Ajá. ¿Quién crees que se puede llevar así el favorito entre femenil y varonil? Mirió por Gerardo y Varro. Oye, por el Pitacruz. Gerardo y Varro. Sí, pues, bien, entonces. Ya, ¿cómo te llamas? Ok. Ya, ya, más atrás, ¿no? Pues, tomando las tangentes. Una carrera con distancia. Hay que recortar lo más que se pueda la ruta. Es lo que saben la mayoría de los corredores experimentados. Como nos damos cuenta, pues, salieron en un ritmo moderado. No salieron a matarse. Porque, bien, saben, son 13 kilómetros. Me parece que del Altamira hasta el Cuts. Que está aproximadamente por levar insurgentes. Es pura bajada. Con poca subida, pero la mayoría es bajada. Ya, ¿no? Pues, el grupo de persecución. Ahorita viene un corredor más atrás. Y, pues, dicen que hay una buena bolsa a repartir, Germán. ¿Qué es de cierto? No hay efectivo. No, no hay efectivo, Tony. Me parece que son medallas especiales. Muy bonitas, por cierto. Ah, ¿qué es un cereal? ¿No es como el año pasado? No, el año pasado fue un cereal de 3KR. Este año solamente deciden hacer una carrera. ¿Verdad? Que a mi gusto fue la mejor del año pasado. La de 13 kilómetros. La gente recuerdo muy bien. Pues, Rubéncito, no te extraña que vaya tomando las incidencias, ¿no? Aquí poniendo el ritmo. Y Héctor Flecha Hernández, pues, que toma la tangente. Siempre recortando la ruta lo más que se pueda. El tapicero, pues, más atrás. ¿Qué dices, Germán? ¿Como cuánto van por kilómetro? Me parece que van como 3.40. 3.40. Ah, 3.40. ¿Qué te gusta? 3.40. 3.40. 3.45. 3.45. Y la segunda mitad más rápido. Pues, ahí va, ¿no? Casi un mar de gente, como dice Héctor Flecha Hernández. Ahí viene el Canelo. Los de Carlos de Los Ángeles. Con un buen ritmo. Aguantando los carones, ¿no? Que viene dando Rubéncito. El punto crucial, Héctor Flecha Hernández. Llega a segundo lugar. Junto con Rubéncito. Tercero. Ah, tercero. No, segundo, porque lo quería rebasar. No, pues, no, lo quería rebasar. Galgos. También. Haciendo una buena actuación. No, 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 no. Al corredor puntero. Pues, la experiencia contra la juventud. Muchichita del frente. Creo que tiene como 17, 16, 18. Está joven. ¿Cómo se llama? En la máquina. ¿Cómo se llama? Lleva una buena cadencia, ¿no? Como dice. ¿Ya le gusta? No lo reconocemos, pero se están dando a conocer. Es lo bueno, ¿no? Este deporte que te puedes dar a conocer en carreras. Ya, Ivano. ¿Ya pasamos por los primeros sentimientos? Creo que estaban en los primeros dos, ¿no? Los primeros tres. No, no. 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 No, no. No. No, no. 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 El tapicero, ¿no? ¿No te parece extraño, no? Que no venga. Se va a quedar de hecho, Vitor, para ver una primera mujer. Vitor, ¿nos vamos a quedar a la primera mujer? Aquí todavía se puede dar, ya más adelante. Pues aquí vamos a esperar de la primera mujer, a ver quién es. Mayler Luna. Mayler Luna. No, pues muchos corredores, Germán. No, no, no es mujer, güey. Agargo. Ánimo, Tim Miguelón. Jorge Ibarra. De Galgos. Proyecto Zavala. Este muchachito. Proyecto Zavala. Un mundo de clubs, aquí en Tijuana. Llamarse. Ahí viene Lupita Cruz, más atrás. Leo Cázares. Pero ahorita Lupita Cruz viene jalando un grupo de hombres. ¿Qué te parece, Germán? ¿Señor de Lupita? Sí, ha estado haciendo unos buenos entrenamientos. Manda saludos, gracias. Club Castillo. Juanita Cruz viene segundo. Juanita Cruz. Viene segundo. ¿Y quién será tercer lugar? Baja Luna. Manda saludos, muchos saludos. Miren. Miren. Vámonos. Yes. Vamos, mancha, vamos, mancha. Este proyecto Zavala, Mariana Cruz. Nos fue conocida como Misbala. Pues, mito hoy nos adelantamos con el grupo puntero. Vamos a la punta, verón. Ánimo, ánimo. Muchos clubes. Carlos de Los Ángeles. Carlos de Los Ángeles, más atrás. Carlos de Los Ángeles, más atrás. Carlos de Los Ángeles. Ánimo. Baja Runin. Descarga. Mira, un jalón, le pega un jalón. Él y con todo y su mochilita. Eso es todo. Potros, Tim Miguelón. Un número a la mano. Nunca hay que dejar que el número se caiga. Juanita. ¡Eh, la plaza! ¡Uh! Club Castillo. Ahí es muy en el barrio. No hay cultura. ¿Cómo ven? Un taxi amarillo que... Mira, mira, se les va a meter a los corredores. Hijo, no. ¿Qué pues? ¿Cuándo le? ¿Que lo pinta? Lo pinta a Cruz. Le está dando, pues, con todo a los hombres. No los deja. Este muchachito de una camisa de Tijuana. Lope Galgos. De Moscotín. Proyecto Zavala. De BRT. Muchos corredores nuevos, ¿no, Germán? De... De nuevas generaciones. Sí. 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 El que se sacó el carro, ¿no? Si no me equivoco. asi. Sí. El bailer. El bailer. Soberanes. El pollito del rubí. Bryan del Césite. Carlos de Los Ángeles. Este muchisito Se perdió Ah, le dio por el baño Se le aflojaron los cacahuates Como dicen Ahí viene El conejo El reno De Carlos de los Ángeles El canelo, reaparece el canelo Como corredor libre Aquí viene el tapicero Proyecto Zavala Uno de Carlos de los Ángeles Vienen haciendo una carrera inteligente Dejar que el de al frente Se mate Que pierda ritmo Y pues Luego alcanzarlos, es una buena estrategia Pero aquí Rubencito Está imponiendo el ritmo Héctor Flecha Hernández nos sigue de cerca O Jorge, creo que De Galgos Pero el muchachito sigue al frente No baja los brazos Sigue con una buena cadencia ¿Como qué kilómetro vamos Germán? Son las 7.45 Te gusta que en el kilómetro Cerca del 5 Como el 4 Pues tomando la tangente Una buena estrategia Siempre tomar la tangente Es una buena estrategia Recortarle más a la ruta Y Casi punto de llegar al 5 Casi punto de llegar al 5 Pues estamos pasando por Por allá Por el caballito Está por allá Son las ríos Ah, son las ríos Ahí está, 5 kilómetros Ahí está la marca Y ahí va el muchachito Pues viene dando el campanazo ¿No Germán? Viene y viene Allá más atrás Por Jorge El Mickey Rubencito Héctor Flecha Hernández El Tapicero Y Proyecto Zavala Me parece que vienen Haciendo una carrera inteligente Ellos dos No se quieren Ir a la punta No quieren desgastarse tanto ¿Cómo le volteó? ¿Verdad? ¿Está un tupo? Sí Y yo Se le vieron la secada Y ahí vienen Pues yo creo que el tiro Va a estar entre Gerardo Ibarra Proyecto Zavala Héctor Flecha Hernández Y Rubencito ¿Te llamas Israel? Atilán Ah Israel El primero es Israel Padilla Ah, sí Bueno Con una buena cadencia La verdad Israel Padilla Israel Es del Rubí Padilla De Rubí Es de Rubí Gracias por el dato Gracias por el dato Juan Pérez Saludos Y pues empieza a tomar la tangente Héctor Flecha Hernández Se acerca Me parece que vienen Como a 345 350 por kilómetro Y ahí vienen Con un buen ritmo Y una buena cadencia Rubencito Más Más de cerca Se los doy El Mickey Haciendo una buena carrera Punto crucial Héctor Flecha Hernández Es segundo lugar Está recortando Está recortando Con pura tangente Señores Es una buena estrategia Siempre he dicho Que hay que recortar Lo más que se pueda La ruta Y así Ganar unos metros Para poder recortar A tu contrincante Punto crucial Lo recorta Lo recorta Es recorta Israel del Rubí Héctor Flecha Hernández Se queda atrás Para recuperar ritmo Sacó de los brazos Para relajarse Y así no desperdiciar Mucha energía Ahí van Ahí van Se queda atrás Héctor Flecha Hernández Aquí está bien Mito Así es Así dele Les doy unas tomas laterales De cómo se viene Dando la carrera Segundo punto De hidratación Veremos quién se hidrata Se hidrata Israel Héctor Flecha Hernández No se hidrata Pues Para no arriesgar El dolor de caballo No te parece Germán Es un corredor experimentado Y Pues Con el colmillo Bien retorcido Muy bien Muy bien Son muy buenos Vamos A ver Laza un ataque Héctor Flecha Hernández Y le empieza a abrir Un metro Pero Israel Lo recorta Lo recorta Lo recorta Y le laza Otro ataque Pues como no dejando Que se vaya Héctor Flecha Hernández Y Pues están dando Las incidencias Los dos con un buen braseo Apenas estamos En la primera etapa De la carrera Por lo cual Le manda la señal Para que no se quede Israel no responde Empieza a abrir Dos metros Héctor Flecha Hernández Le manda la señal No responde Israel Mandan saludos Le empieza a acostar El ritmo Israel Del rubí Lo empieza a recortar Rubencito Héctor Flecha Hernández Empieza a abrir Unos cinco metros Y pues Me parece Que pasando El puente Va a ser Pura bajada Por el Benítez Pues lleva Buena cadencia Un braseo Un poco descontrolado De tamborcito Una buena zancada Y las medias De compresión No pueden faltar Para largas Distancias Pero más atrás Vemos Al tapicero Ibarra Y a Proyecto Zavala Empezar a dar Alcance al Miki Como diciendo No se nos puede ir Tanto Tanta distancia El Flecha Hay que recortarlo Empiezan a Aumentar el paso Pero mientras Israel Ya no pudo Con el ritmo Lo alcanza Rubencitos Lo empieza a recortar Héctor Flecha Hernández Abrió unos Que te gusta Ocho metros Unos diez metros Hermosito Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Es una buena cadencia Entramos al puente Si no me equivoco Hermancito Vamos a agarrar Ruta del Medio Maratón De Tijuana Pues sirve para que Reconozcan Los corredores Punto crucial Rubencito Arrebasa A Israel Del Rubí Se posiciona En segundo lugar Y empieza A aumentar el ritmo Y a recortar Héctor Flecha Hernández Israel se pasa Tercero Y el Miki Le empieza a dar alcance Pero aquí al frente Este es Con Flecha Hernández Dando una buena carrera Apenas dos Por el kilómetro Siete Ocho Aproximadamente Faltan Unos seis kilómetros Siete Pues empieza una leve subida De esas subidas Que te cortan el ritmo Eso le está pasando Como todo ves Pero había experimentado Ataca la subida Punto crucial Rubencito Empieza a recortar A Héctor Flecha Hernández Pues yo creo que De aquí Germán Va a ser una subida Pura bajada Después El ciclista Cuidando a los corredores Porque sale cada carro Y como ese carro Ahí va Y Rubencito Pues En segundo lugar Me atrevo a decir Que tiene una Puma ventaja De unos siete metros No es nada Para trece kilómetros Pero Pues algo es algo Germáncito Dijo el calvo Cuando le salió Yo creo que va a tirar un jalón Como por el kilómetro Diez Once Como te dije Va a jugar un parcial negativo Todavía no se define Ajá Yo creo que va a jugar un parcial negativo Va a atacar en la segunda parte De esta carrera Y pues es una buena estrategia Comenzar desde atrás Hacia adelante Así como la hace el marroquí En todas sus carreras Rubencito ¿Van a la par? Flecha y Rubencito Flecha y Rubencito Pues van a la par Rubencito recorta Héctor Flecha Hernández Punto crucial Si nos damos cuenta Más atrás Gerardo Ibarra Y Proyecto Zavala Empiezan a remontar Pasando al Mickey Y a Israel Del Rubí Pero aquí está el tiro Señores Rubencito Pues ya con años de experiencia Corredor Elite Yector Flecha Hernández Igual Con años de experiencia Bernad Quibet Le mandamos saludos a Bernad Quibet Que nos está viendo Y siguiendo Saludos Quibet Pongan el cafecito Y saquen el cafecito Ah, paletito Pongan el cafecito Y saquen el paletito Que es esta terraza muy buena Dale un poquito Más de espacio Para tomar Tomas laterales Pues vemos que Héctor Flecha Hernández Tiene problemas Con el Rubencito le tiró un jalón Para decir a ver Que trae Cómo se va a desarrollar Más atrás Pues Gerardo Ibarra Y Proyecto Zavala Pues como te dije Germán Están empezando a aumentar El ritmo Ya estamos a la mitad De esta carrera Es la segunda mitad Pues se le está empezando A tu madre El problema Le mandan ánimos a Rubén Y a Daniel Rodríguez Pues Rubencito Su fuerte Estamos acercando al Benítez Ya el Benítez El famoso Benítez Empieza a abrir Rubencito Muy bien Rubén Se la quiere llevar Rubén Héctor Flecha Hernández Le empieza a cortar el ritmo Pero lo vuelve a recortar Pues más atrás Yo sigo diciendo Que vienen haciendo Un parcial negativo Van a dar una sorpresa Al final de Esta competencia En los puntos finales Checas parciales Gerardo Ibarra Proyecto Zavala Muy de cerca Pero aquí al frente Es Rubencito Y Héctor Flecha Hernández ¿Cuánto vayan por kilómetro Germán? ¿A cuánto crees? Creo que es un mantenido 1.50 Quizá 4 Pero Igual Ahorita que llegamos Al abastecimiento Podemos checar parciales Llevamos media hora De carreras Actualmente Son así que 59 Aproximadamente Media hora También Pues con una buena cadencia Relajados Ya todo de aquí es plano El punto de abastecimiento Está allá Más al frente Miren Haciendo una carrera Una buena carrera Gerardo Ibarra Más atrás De aquí ya es plano Nomás tienen la subida De las 5 y 10 Y pasando la subida De las 5 y 10 Me atrevo a decir Que queda 1 a 2 kilómetros Donde es la La parte Más Más rápido Miren bien 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 Durante la carrera Checa parciales Pues no se pueden confiar De Gerardo Ibarra Y Proyecto Zavala Empiezan a recortarlos Les empiezan a recortar Poco a poco Y no podemos olvidarnos Que esos corredores Son De 5 kilómetros Con un gran cierre Y pues Héctor Flecha Hernández Y Rubéncito Pues son corredores Más de fondo No tienen esa Esa velocidad explosiva De 400 metros Tercera abastecimiento Tercera abastecimiento No tienen esa velocidad explosiva Ahorita lo que están haciendo Es tratar de abrir Toda la mayor distancia Que se pueda Para los En el momento final Les cueste más trabajo A estos corredores Que se especializan Los 5 kilómetros Pues para llegar Cómodos a la meta Así como le hace El Rayo Torres Castigar las piernas Aumentarles el ritmo Y Llegar Tranquilos a la meta Rubéncito Le tira un jalón A Héctor Flecha Hernández Empiezan a volver A abrirles A Gerardo Ibarra Y Proyecto Zavala Pues me viene Que vienen Como Vienen Vienen Platicando Se dan Indicaciones Gerardo Ibarra Y Proyecto Zavala Se vienen Como apoyando Vienen Haciendo Trabajo De equipo Pero parece Que no premian Absolutos ¿Verdad Germán? O solo Pura categoría Sí Hay categorías Hay categorías Pero no premian Absolutos No, creo que no Creo que no hay dinero Solamente hay medallas No, se refiere a si premian Absolutos Y categorías Nada más categorías Me parece que los absolutos Entran en categorías No hay premios absolutos No hay premios absolutos Al parecer no hay premios absolutos Alguien confirma ahí Que tenga la convocatoria de la mano Pues nos harían un gran favor Que alguien confirme Pero me parece que son dos categorías Hubo también 700 playeras Drive Feeds Muy bonitos Por cierto Buena organización Del CUT Es una carrera gratuita Solamente se pide un kit escolar Una mochila O un kilo de ayuda Esa fue la inscripción También Por eso la gran respuesta De la gente Pues mira Germán Allá más atrás Que se ve La subida de las 5 y 10 Una gran subida Que pues al parecer Bueno siempre que la he corrido Me castiga las piernas Me corta el reno Y dinamitan las piernas Sí Dinamitan las piernas Y hasta te arde Te arde los pulmones No me digas que te arde Así con eso Allá va El viento está en contra también De hecho No vamos contra el viento Y aquí también Es un factor Es un factor muy importante Una carrera Muy seca Está nublado Está rico para correr Pero Contra el viento Queremos que se quede así Sobre todo por la gente Que hace más de una hora y media Una afectante Pues dicen Germán Que a partir de junio Van a haber calores Insoportables Que comienzan Más de 46 grados Más de 46 grados El meteorólogo El meteorólogo El meteorólogo El meteorólogo El meteorólogo El sector flecha Hernández Se mantiene atrás De Rubéncito Pues para cortar el aire ¿No? Que como el Tour de Francia Que se mate El de al frente Y el de atrás Pues es el que El que lanza El ataque final Es kilómetro Es kilómetros Kilómetro 10 35 Estamos en el 10 35 35 29 Escuche Por Germáncito Quedan 3 kilómetros más Quedan 3 kilómetros más Pues sí Vienen a buen paso El puente de la suger Ya vamos a pasar El puente De las 5 y 10 Pero que puede ser Que es un poco Para el ruso ¿Tú? El van y Rubencito lanza un ataque en punto de subir el puente Héctor Flecha se lo responde pues hay que atacar las subidas Germancito, siempre siempre hay que atacar las subidas porque entre más te quedas, más te cuesta Héctor Flecha le lanza un jalón a Rubencito Rubencito ya no responde empieza a abrir 2 metros, 3 metros va bien va bien, pues ya en la parte final de la carrera, 3 kilómetros Gerardo Ibarra y proyecto Zavala empiezan también a jalar en la subida pues ahí van los organizadores de CUT mandan saludos bueno pues si no quieren ya los carros pues ya abrió Héctor Flecha Hernández que te gusta unos 5 metros 6 metros no hasta 10 y ahí viene el tapicero empieza a remontar el tapicero pues como diciendo ya es la parte final hay que remontar ese primer lugar puede ser mío y no es muy probable que me quede atrás y ahí va le tiro un jalón a proyecto Zavala proyecto Zavala ya no responde y pues tapicero ahí va con una buena cadencia un buen braseo relajado él bien sabe que faltan 2 kilómetros y medio ahí va proyecto Zavala también con una buena cadencia y más atrás pues el gaedo seguido por el mickey y más atrás el bocorce pero mira la seguridad Germán que puede está de terror los corredores nos faltó un poco más de seguridad de terror Germán y a la parte final la última milla proyecto Zavala el tapicero Ibarra empieza a remontar los carros no hay cultura los carros no respetan faltó un poco más de seguridad pues la parte final último último kilómetro Héctor Flecha Hernández tiene una ventaja de 10 metros aproximadamente por Rubéncito el tapicero empieza a remontar recorta Rubéncito pues ya es la parte final y se tiene que ir con todo bien sabe Flecha Hernández que tapicero Ibarra tiene un buen cierre en los 5 kilómetros y también en carreras largas ya que llevan una preparación para el medio maratón pues está bien una buena cadencia no tiene que bajar el ritmo mantener el braseo una buena sacada una buena respiración entre más entre más respires más exigentes tu cuerpo y tienes menos calambres y menos eficiencia de fuerza pues tapicero Ibarra ya ya no respondió recortó a Germancito digo a Rubéncito pero Rubéncito le tiró un jalón y va por Héctor Flecha Hernández le empieza a recortar dos metros pero Héctor Flecha Hernández no puede bajar el ritmo representando a Obesina por mí si no viene a Academia pues un coach que corre y entrena eso no hay muchos aquí en México y en Tijuana lo vienen recortando y no puede dejarse pues bajar el ritmo no se puede dar ese lujo porque son corredores que tapicero Ibarra alcanza Rubéncito le tiró un jalón y va por Héctor Flecha Hernández aumentó el ritmo Gerardo Ibarra Rubéncito se pega con Gerardo y pues aumentando el ritmo bien saben que es la parte final de la carrera tiene que ir por Héctor Flecha Hernández pues ya la parte final últimos 800 metros y pues con el agua en el punto de hidratación se escribió bien pues tienen registro mientras mientras el número no se caiga lo puedes tener en la mano lo puedes guardar en tu short pero tienes que entregar ese número Gerardo Ibarra aprovecha la bajada y empieza a recortar Héctor Flecha Hernández le recorta 4 metros no se puede confiar ya que son corredores muy rápidos le tira un jalón a Rubéncito y le abre 4 metros pues la parte final pasando ese puente dan la vuelta hacia la izquierda y ya ahí se decide señores tiene que impulsarse hacia el frente aprovechar la subida y tratar de abrir lo más que pueda punto crucial Gerardo Ibarra empieza a recortar Héctor Flecha Hernández pues los últimos 400 metros para llegar a la meta se tiene que ir con todo todos los corredores Rubéncito Gerardo Ibarra Héctor Flecha Hernández regla vamos a adelantar para agarrar la llegada ahí se ve el puente primero pues el arco todo medio aquí ahí se ve al pinta vamos 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 todos los tipos de diversidad dale mito y nos adelantamos a la llegada pues Héctor Flecha Hernández abrió una cómoda ventaja de 15 metros pues Gerardo Ibarra pues es un corredor experimentado en cierres pues en cierre me parece que sí pero Héctor Flecha Hernández pues tiene una gran velocidad me ha tocado afetarme contra él con la preparación pues para el medio maratón en Tijuana que ocupan fondo, medio fondo y la velocidad él es un corredor con mucha velocidad últimos 300 metros se tiene que ir con todo Héctor Flecha Hernández tapicero pues ahí viene Héctor Flecha Hernández pues tiene una cómoda ventaja de 8 metros sobre Gerardo Ibarra un cojo con el maratón en Tijuana mayor de 100 metros que se va a caer o hay? hay que bajar el maratón en Tijuana de 80 metros de 80 metros todo sucio ¿debajo? ojo espere espere ¿esto es a caer? no de 90 metros ¿de abajo? Ahí viene Héctor Flecha Hernández El campanazo Da el campanazo Barro Perla Barro Perlistón Gerardo Ibarra empieza a cerrar Mecha sierra Mecha, dale, dale Mecha sierra No puede estar aquí atravesándose Por favor, por atrás Sí, Simón Pues yo voy a andar acá para agarrar los cierres Rubéncito Pues una carrera que gana Héctor Flecha Hernández Segundo lugar Gerardo Ibarra Y tercer lugar pues Rubéncito De Sportfan Pues vamos a esperar a las primeras mujeres Viene Proyecto Zavala Ahí viene Arribándose la meta Pues cómodo Israel del Rubí En quinto lugar El Mickey El Mickey Más allá Más atrás Pues viene cerrando al Mickey Que pues Ánimo Bojorges Bojorges de Gallos Ahí va Ánimo Tien Miguelón El reno de Carlos de Los Ángeles Estacionamiento Tienes que ponerle en el esquino El Canelo El Canelo Arribándose a la meta Pues con una buena cadencia Ya viene solo Creo que con él completamos el Top Ten Ahí viene el Conejo Palomera Pues con su estilo particular de pants Siempre lo vemos en las carreras Ahí viene el Conejo Palomera Ahí viene el Poyito Ahora sí, échale corros Ah, sí, es cierto El Poyito Soberanes del Rubí El del David Soberanes Ahí viene Ahí está Pues viene cerrando con todo Soberanes del Rubí Carlos de Los Ángeles Ahí viene Lopita Cruz Va a romper el listón Lopita Cruz Y llega en primer lugar Lopita Cruz Bien chaval, bien, bien Cierre, cierre ¿Qué viene la primera mujer? Ya pasó ¿Quién es? Lopita Cruz ¿Y Misbala? Todavía no llega ¿Y Misbala? Lleva en tercer lugar Cierra Dalí Cierra Dalí Ahí le van, ahí le van Cierra Dalí Ahí le van Ándele Ahí viene Leo Cázares Cierra Leo Cierra 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 Leo Cierra Leo Cierra Leo Ánimo Sí, hay que quedar Al perdiante Por cual Para el Y nosotros Sí Ánimo Saludos Cerrando 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 fuerte Ánimo Lo viene cerrando Ánimo Cierra Todos Cierren Cierren Hay que cerrar Los últimos metros Hay que cerrar Y cerraron Y se fueron Con todo Ahí viene Juanita Cruz Segundo lugar Segundo lugar Ahí viene Cerrando fuerte Y entra la meta Y entra la meta En tercer lugar Viene Mariana Cruz Pues en tercer lugar Viene Mariana Cruz Completando Los tres primeros lugares Femenil Y pues un joven Ahí Tuvo problemas Durante la carrera Y lo tuvieron que trasladar Ya en la parte final Y Llevame la cadena Vamos Mariana Cruz Del Proyecto Zavala Cerrando fuerte Pues Lopita Cruz ganó el día de hoy Yo el campanazo ahora a los Masters Héctor Flecha Hernández se lleva el primer lugar Y Lopita Cruz Pues enhorabuena Felicidades Pues con esto completamos los tres primeros lugares Yo termino transmisión en la cámara de YouTube Que no fue en vivo Pero ahí lo van a poder ver en YouTube Hop 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 ¿Cuándo le quieras subir? Y tú ya hablé con él Y tú firmó Flecha ¿Cómo se sintió la carrera? Ya hablé con Tito Y vino a Ibero Me dijo que ayer te lo iba a dar ¿Me pasa el teléfono? Sí ¿Cómo se sintió la carrera? ¿Cómo se sintió la carrera? ¿Cómo la viste? Muy tranquila la verdad Muy estratégica Por parte del tapicero El 21 de Julio En el medio De Tijuana Para pedírselo Porque yo necesito Sí Pero es que ya desgordo Que tiene que le mandar al mensaje Bueno pues ya voy a terminar la transmisión Al ratón Ahí viene Alexis Verdudo Cuando yo Cuando yo Cuando yo Ok Está bien pero él 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 No Pero también dice Que cuando él llegó Que ya se habían llevado Es que a las cuentas La categoría es tuyo Subiendo las tres en la década Ah mira ahí viene Alexis Verdudo No corriendo pero viene caminando ¿Por qué fuiste? Yo me vine a poner cinco minutos Y ya me tengo que ir Se viene arribando hacia la meta Bueno Hop 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 hop